Definamos Cupido en pocas palabras, ¿qué significa? No solo en lo profesional, en lo personal, en tu vida, en todo, en tu relación con los fans en general. Es como ese tocar fondo que te hace salir adelante y crecer. Es un poco, este álbum habla mucho de eso. De volver a encontrarte con vos mismo y amarte y entender lo que valés y ver un montón de cosas, permitirte ver un montón de cosas con otra cabeza y con otra mirada. Como entender que la vida quizás no era como vos creías y también está bien. No sé, hay como un aprendizaje de Cupido en eso. Y se nota en eso que acabas de decir. Es que todo arranca como con la pregunta, ¿qué nos pasó? Y ahí como, bueno, tengo que descubrir como a partir de esta sensación de incertidumbre la respuesta. Bueno, es un proceso de angustia y de tristeza, pero que al fin y al cabo tenés la posibilidad de eso. Quedarte en ese estado de tristeza o decir cuáles son las herramientas como para poder salir adelante, ¿viste? ¿Y las tres canciones que definen este álbum? ¿O ahora, digamos, ya que el álbum está listo? Sí, yo creo que en gran parte Cupido. Estoy pensando en la Miénteme y la Triple. Sí. Sí, y son fuertes. Sí. Pasaron muchas cosas. Y también porque cuentan como algo muy particular cada canción y es un poco un hilo. Faltan varias o faltan un montón de canciones, pero tres parece que sí. Pero, ¿y fue fácil, digamos, que Cupido sea el nombre que le iba al álbum? Porque, ¿viste, cuando vos decís, es un álbum que va a quedar y ya eso representa todo. Es que fue un día, como ya estaba hecha Cupido y fue un día que dije, todo es a través de algo que tiene que suceder y pasa y a partir de esa experiencia que vos estuviste en la vida y te vas encontrando y tomando decisiones y es a partir muchas veces de conocer a alguien a veces, en el vínculo de conocerte y te terminás como conociendo a vos mismo. Y también digo, Cupido termina como yo volviendo a agarrar esa arma en mi vida, ¿viste? Esa herramienta, es decir, ahora la tengo en mis manos, ya no es, ya no, yo ya elijo mi destino en algún punto o siendo consciente de esto, sé hacia dónde. Hay como algo de, en realidad, me vuelvo con esta seguridad y con este aprendizaje a encontrar a mí misma. Hay un poco de eso. Celebremos eso, el aprendizaje. Así que, bueno, y este flechazo. Así que, bueno, gracias. Un placer como siempre. Y ahí está.